25 jugadores del Patón Mausa hicieron trabajos a doble horario en el Estadio Alberto Gallagos. Por la mañana, practicaron cerca de una hora a puertas cerradas y se supo que el ex entrenador de Sporting Cristal comenzó a delinear con trabajos a espacios reducidos, lo que sería el 11 contra Perú. Ya por la tarde, dos jugadores albicelestes ofrecieron una conferencia de prensa en el hotel de concentración. Nido Pizarro y Ángel Correa respondieron las preguntas de medios nacionales e internacionales. Sí, sabemos que en ofensiva tienen un parado táctico que van a tratar de ofender. Pienso que la necesidad de sacar puntos a ellos los va a llevar a arriesgar un poco más. Y hay que estar preparados, saber que hay que estar concentrados en el aspecto defensivo, pero sabiendo que ellos van a dejar espacios por la necesidad que tienen, entonces hay que tratar de aprovecharlo, porque ahí va a estar un poco claro. Sabemos que ellos necesitan ganar como sea, necesitan sumar puntos, pero bueno, tenemos que estar atentos a eso desde el primer momento y jugar como una final, por lo que va a ser así. Luego de la conferencia almorzaron, descansaron y a las 4 de la tarde realizaron el segundo turno en el estadio. Por 45 minutos hicieron fútbol a puertas cerradas y con esto se habría confirmado el equipo titular que jugaría ante Perú el jueves a las 9 y 15 de la noche. Con arquero y defensa, totalmente Premier League, es decir, Romero al arco, Zabaleta, Otamendi, Funes, Mori y Rojo en defensa. En la volante, el acompañante de Mascherano será el jugador del Sevilla, Craneviter, por una banda Di María y por la otra el futbolista de la Juventus, Dybala. Detrás del 9 va el Kun Agüero y de centro delantero volvería el Pipite Higuaí. Luego del fútbol en el entrenamiento, el Patón ordenó jugar una pichanguita en donde los más destacados fueron Di María y Vanega, que se pusieron los guantes y se pararon bajo los tres palos. Otro que la rompió fue el mismo Gonzalo Higuaí. Tras el entrenamiento, el plantel y el comando técnico revisaron videos del equipo peruano. Para mañana tendrán el día libre hasta las 6 de la tarde, hora en la que irán a reconocer la cancha del Estadio Nacional.